Sonic vigilando la ciudad del malvado Robotnik Si, no queremos que vuelva a aparecer, no queremos que vuelva a la vida y vuelva con un robot gigante o algo así Así que tenemos que proteger la ciudad, épicamente, vigilando desde las alturas Super Sonic, que se ve bellísimo amigos Hey, ¿cómo están? Mi gente de YouTube, Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video de Sonic Movie Experience, amigos Les voy a estar mostrando cómo conseguir a Super Sonic de la película en el juego Afortunadamente, con un poco de ayuda, descubrí cómo desbloquearlo Ahora, se puede jugar con Super Sonic de la película, amigos Completamente gratis y para todos, amigos Porque antes, hace un mes, o hace más o menos, hace un par de semanas Podías jugar con Super Sonic de la película Pero solamente se habías jugado la beta cerrada, o la beta de este juego de Roblox, amigos Lamentablemente, el creador nos hizo esperar para poder jugar con Super Sonic Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues muy sencillo, amigos, tienen que encontrar la nevera de la película de Sonic Con la esmeralda maestra adentro Así es, hay una nevera o una hielera Que tiene la esmeralda maestra, amigos, que es la que está, la que utilizan en la película Que en el final, cuando Sonic deja la esmeralda maestra en la hielera O en nevera, bueno, tenemos que encontrar esa, ¿ok? Y también le voy a echar un pequeño vistazo al juego de todas las actualizaciones del mapa que han hecho Porque tengo mucho tiempo que no había visitado este juego Lo había visitado en sus primeras etapas cuando solo podías jugar con Sonic de la película Y vamos a ver, aquí ya tenemos a Super Sonic, amigos Pero antes de mostrarlo, les voy a decir cómo lo hemos conseguido Ok, afortunadamente me ha ayudado alguien de aquí Alguien al azar que he encontrado Me ha ayudado a averiguar dónde estaba Y en realidad es bastante sencillo encontrarla, amigos Después del puente simplemente se van por acá a la izquierda A toda velocidad Y suben por aquí, amigos Por aquí Por aquí Y giran aquí en esta esquina Ahí está, amigos Tan sencillo como eso Simplemente tienen que ir a esta nevera Y se tienen que parar encima de ella Así hasta que les den el logro Pero obviamente a mí ya me lo ha dado Porque ya tengo Ya, ya, ya tengo al Super Sonic, amigos Ya lo había desbloqueado Y bueno, ahora es momento De utilizarlo Y darle y probarlo y toda la cosa Darle una vuelta al mapa Quizás se demostrará un poco la ciudad El bosque y todo eso Quiero subirme definitivamente a esa parte donde está ese Super Sonic Definitivamente lo quiero probar Así que le voy a dar en Super Y le damos en Cambiar Bueno, le tienes que dar en Cambiar ¡Oh! ¡Qué bonito que está El Super Sonic de la película, amigos! Está re precioso Ahora lo podemos probar Cualquiera de nosotros Se ve bien bello, amigos Bien hermoso Y no olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más vídeos como estos en el canal Le agradezco a la gente de este juego Que me ha ayudado Yo lo vi Y vi que había emblema de las Esmeraldas del Caos pero pensé que teníamos que recolectar todas las esmeraldas del caos, las 7 esmeraldas y pensé que iba a ser bastante complicado, pensé que iban a estar las 7 esmeraldas del caos esparcidas por toda la ciudad y que me iba a tardar como una hora en encontrarlas pero no, o sea, no era eso, no teníamos que encontrar las 7 esmeraldas del caos sino solamente la esmeralda maestra para poder transformarnos en Super Sonic de la película ahora el reto es que podamos llegar allá arriba, no sé si podemos volar oh, si podemos volar amigos, si podemos volar, miren nada más que épico, podemos volar con este Super Sonic, obviamente es lógico porque Super Sonic si que puede volar, puede levitar, entonces que bueno amigos que han decidido darle esa habilidad pero ahora yo quiero, yo quiero subirme a esta cosa, no sabía que tenía vuelo limitado no, no sabía que tenía vuelo limitado y ahora tengo que cambiar otra vez a Super Sonic vamos a volar, no sé dónde está el, ok, es para allá, es para allá vamos a acercarnos un poquito amigos, para colocarnos allá arriba como pueden ver, el Super Sonic es bastante veloz, bastante veloz así que tengan mucho, mucho cuidadito, ahí está obviamente no podemos cruzar por ahí amigos, no podemos hacer wall run y todo eso tenemos que cruzar por arriba, así que vamos a tener que cruzar por aquí arribita vamos a tener que irnos por aquí, oh, ahí está, lo hemos logrado pensé que iba a ser un poco más difícil, pero es momento de explorar un poco la ciudad amigos, con este Sonic volador que tenemos aquí creo que es el momento, creo que es el personaje perfecto para explorar la ciudad aunque también está Tails, pero queremos utilizar a Super Sonic de la película venga, vamos a la ciudad, le damos aquí en teletransportarse a la ciudad y se tarda un poquito amigos, se tarda un poquito, pero hay que ser pacientes hay que ser pacientes y ahora le damos en seleccionar personaje y le damos en cambiar aquí está el Super Sonic de la película en la ciudad, estaría bien genial amigos que también añadieran a Robotnik para poder hacer un roleplay en esta ciudad estaría bien épico estaría muy muy bien, me gustaría hacer un roleplay en esta ciudad amigos, una carrera fácilmente se puede hacer una carrera por toda esta ciudad amigos bastante emocionante también quiero mostrar a Tails aunque ustedes ya lo vieron, pero yo no he usado todos los personajes de la película, ¿qué pasó? me rebote ahí, yo no he utilizado Knuckles de la película uy, qué preciosa vista miren nada más amigos Sonic vigilando la ciudad del malvado Robotnik sí, no queremos que vuelva a aparecer no queremos que vuelva a la vida y vuelva con un robot gigante o algo así así que tenemos que proteger la ciudad épicamente, vigilando desde las alturas Super Sonic, que se ve bellísimo amigos jajaja bien hermoso y la música está re épica solo espero que no tenga derecho ese autor jajaja de verdad espero que no tenga derecho ese autor porque si no la voy a tener que reemplazar miren nada más ese bosque quisiera explorarlo todo de verdad hay algún lugar al que podamos llegar así muy 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 alto no solamente la torre de allá ok, ese va a ser el reto amigos llegar a colocarnos en la torre de allá y con eso voy a finalizar el vídeo porque ya no hay más que mostrar yo estoy seguro de que ya la mayoría de ustedes ya conocen este mapa pero yo no ay miren hasta hay un desierto y toda la cosa a ver si podemos aterrizar en la bolita a ver necesito colocarme en primera persona se me acabó el vuelo se me acabó el vuelo amigos ahí está oh esperen el punto más alto es el árbol hay una mini ciudad no puedo pararme ahí no puedo pararme ahí amigos está demasiado puntiagudo a ver no puedo es imposible es imposible amigos no puedo pararme ahí no puedo esta parte me recuerda al Fortnite ni siquiera sé si es el no sé hay una había un mapa donde tenía un río y luego una casa y en medio en medio de una isla de eso si me acuerdo pero bueno voy a darle aquí en seleccionar personaje y me voy a cambiar al Knuckles de la película para verlo ah que bonito el Knuckles de la película estaría genial que añadieran a Super Knuckles de la película amigos y a Super Tails de la película aunque todavía no ha salido obviamente eso no es canon todavía en el universo de la película pero estaría bien genial para poder hacer un roleplay de Super Knuckles y Super Sonic de la película en el juego vamos a darle aquí en seleccionar personaje para ver al Tails que bonito que bonito que es este Tails amigos que bonito la verdad hubiera estado interesante que las esmeraldas que no fuera de obligar o sea para poder desbloquear a Super Sonic que no tuviéramos que simplemente ir por una nevera ya no que tuviéramos que ir a buscar las esmeraldas del caos en toda la ciudad que por ejemplo hubiera uno aquí una esmeralda del caos ahí tal vez una esmeralda del caos en la isla de allá otra esmeralda del caos en el pueblito de allá y así estaría bien genial sería un poco más interesante pero bueno gente de YouTube eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo de ser así por favor denle like compártanlo y suscríbanse no olviden activar la campanita y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya el canal comentando los vídeos compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao Chau 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 Chau